¿Qué es el presupuesto? Los presupuestos también sean de vanguardia, sean muy transparentes, con renglores muy claros a qué se está destinando cada uno de los pesos de este presupuesto que le cuesta a los ciudadanos de la Ciudad de México. Lo que buscamos es que estos recursos que están a cargo del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia se rinda un informe pormenorizado del destino del mismo. Los informes que se han rendido por parte de este fideicomiso son bastante escuetos y creemos que si el tribunal quiere que le demos más recursos, lo primero de ellos es dar transparencia y rendición de cuentas de un fideicomiso que es producto, también hay que decirlo, de todas aquellas personas que ponen su caución. Y al ser recursos de personales que ponen su caución, pues también tendríamos los ciudadanos que tener mayor explicación al respecto.